Gracias mi querida negrita, bueno y vamos a hacer unas florcitas de papel el día de hoy pero con los tapetitos que de pronto usted los compra y que los puedes conseguir en cualquier parte y hay de diferentes tamaños. Este tapetito facilito de hacer, vamos a hacer esta rosita y bueno yo la estaba empezando a pintar, si es que no la quieres de color blanco y la puedes utilizar con colores o moteada con diferentes colores. Vamos a coger nuestro tapetito, ¿verdad? Aquí está nuestro tapetito y lo vamos a virar en la mitad que coincidan todas las conchitas que coincidan. Vamos a hablar una mitad y ahora esa mitad la vamos a hacer así para colocar el centro de nuestra florcita. Solamente marcamos aquí, ya está una vez marcado para que ustedes vean las líneas, está marcada una línea más marcada que el resto y está marcada aquí una pequeña cruz. Luego de haber marcado sobre esta misma línea vamos a recortar hasta llegar al punto del centro, que es este de aquí. Aquí viene la parte sencillita y fácil. Como es papel vamos a irle dando la vuelta. Lo voy a hacer despacito para que ustedes lo vayan viendo, ¿verdad? Vamos a ir dando la vuelta, vamos a ir virando nuestro papel para irle dando la forma de la rosita o de la flor que ustedes quieren realizar. Lógicamente mientras más grande el papel, más vas a necesitar porque se va a ver como de pronto mucho papel y muy flaquita y muy aguada. Entonces no es lo que queremos que se vea. Pero podemos hacerla así y vamos a ir recogiendo nuestra florcita. Vamos a aplazar en nuestro centro, ahí está la rosita, ¿verdad? Puedes hacerla más ajustada, puedes hacerla más abierta. Y vamos a torcer en la parte final de nuestra flor. Una vez que está torcido uno de los extremos, lo vas a dejar a un lado. Y vas a coger alambre y vas a cortar en la medida o a lo largo de lo que quieras. Si no quieres utilizar alambre y las vas a utilizar, no para hacer un rabo o para... Porque el alambre sirve para que tú las puedas moldear y puedas ponerlas. Pero puedes utilizar los chuzos, los palitos de madera largos, que les puedes poner también esta cinta verde. Si es que los vas a utilizar para ponerlos en ciertas medidas o los va a enganchar sobre algo. En este caso es como aflón o un oasis. Vamos a cortar la medida que usted quiera. Usted lo vamos a cortar, ¿verdad? Lo vamos a hacer largo. Y esto de aquí lo vamos a doblar así, dejando un extremo más alto que el otro. Vamos a dejar uno más alto que el otro. Vamos a doblarlos muy bien y vamos a torcer nuestro alambre. Una vez que usted ya lo torció bien, vas a coger esta cinta de aquí y la va a empezar a envolver. Vas a empezar desde la parte inferior, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces así va a continuar, y va a continuar, y va a continuar hasta que hayamos forrado completamente nuestro alambre. Una vez que ya forró su alambre, antes de terminar vamos a dejar en un pedazo de cinta considerable. Y lo que usted va a hacer es ponerlo sobre su florcita. Y va a torcer la flor junto con el alambre. Y así lo va a ajustar bien. Una vez que está ajustada ahí, vamos a seguir poniendo nuestro papel, nuestra cintita verde. Uy, ya se rompí la flor con la fuerza de que él lo hizo. Dios mío, yo no estoy fuerte hoy día, Jefferson, te cuento. Y vamos a terminar nuestra florcita haciéndole justo la parte final de todas las flores. Las flores tienen siempre una parte final antes de que empiece el tallo, que es la parte que recoge el flor y donde salen todos los pétalos. Vamos a seguir envolviendo. Y así la vamos a terminar. Como esta cinta se pega sola porque tiene como su propia gomita. Una vez que la terminamos, va a quedar así. Usted les decía, puedes hacerla unos capullos, unos más cerrados, unos más abiertos, y dependiendo de los que les vayas a utilizar. Ahora, si no tienes acuarela y solo tienes témpera o tiene de pronto acrílicos, lo que vas a hacer para que sea mucho más suave la pintura, para que se haga más aguadita y más suelta, vas a coger un poquito de pintura, ¿verdad? La vas a poner sobre un platito y la vas a poner bastante agua. Esto hace que se haga bastante líquido la pintura, sin que sea extremadamente líquido porque se puede partir el papel. Y vamos a empezar a darle los toques de la flor y así yo me voy a quedar terminando de pintar nuestra florcita y mientras tanto nos vamos con ese plato que se ve deliciosísimo de los chefsitos. Así que...